Buenas noches una vez más desde Apoca, Florida. Los saluda nuevamente Fred González en esta noche de domingo, 9 y 20 de la noche. Domingo y muchas de las personas están viendo televisión y uno aquí en la computadora haciendo lo que a uno le apasiona, compartiendo con algunas personas, mirando videos, buscando información y esta vez, en esta participación, me voy por lo más fácil. Yo considero que es lo más fácil, pero es lo que a la gente le gusta y que es trading. Hoy voy puras operaciones. Hoy voy a traerles a ustedes... Dos o tres posiciones, quizás, dependiendo de lo que vea y los costos, voy a comprar. Voy a comprar, como todos saben, yo lo que trabajo son opciones. Hasta este momento, hacerle un poquito de historia, hasta este momento, por el nivel técnico que tengo, que confío mucho en lo que veo, y la mayoría de las veces las cosas me salen bien, hasta este momento siempre he sido operador de opciones cool y put naked. Lo que quiero decir es que nunca he usado estrategias de opciones raras. De hecho, he visto muchos, 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 muchos videos sobre... Aprendiendo, ¿no? Aprendiendo, ¿no? En el proceso de aprendizaje también he visto muchos videos sobre opciones. Y desde el punto de vista del concepto de inversión, hay muchos conceptos de las personas que hacen el negocio en opciones, que aunque lo entiendo, no lo comparto mucho, pero bueno, eso ya queda a elección de cada persona. ¿Qué es lo que le gusta, no? De qué es lo que, según la visión de negocio que tengan, qué prefieren usar más que otros, ¿no? Por lo tanto, hasta el día de hoy yo tenía un poquito de adversión a usar estrategias complejas porque la misma influencia esta, ¿no? De las personas que hacen opciones complicadas, ¿no? Ventas de Iron Condor, ventas de... Sobre todo venden, que es la característica que tengo de la diferencia en que las personas, la mayoría de los videos que yo he visto que hablan de opciones, ellos utilizan muchas estrategias de ventas, ¿no? De ventas de opciones. Y la razón que entiendo por qué las usan es porque las ventas te acreditan un dinero y lo único que tú tienes que saber qué tratar es de crear algunos pasos en la estrategia para poder salvar la mayor cantidad de dinero que te acredita. Pero eso realmente para mí, dentro de mi forma, dentro de mi visión de negocio, sobre todo dentro de la forma en que yo veo los mercados, cómo analizo los mercados, el nivel que tengo en el análisis técnico que me permite buscar niveles donde el movimiento puede ser bueno, más agresivo, ¿no? Yo realmente no soy muy de vender. Y yo, a mí me gustan las compras. Y la razón por qué hago esto es porque desde el punto de vista de estrategia, ¿no? De visión de mercado y estrategia, y desde el punto de vista de computadora, de matemática, de cómo se calcula el negocio, ¿no? Las ventas de opciones tienen un problema donde yo no estoy de acuerdo, que no va dentro de mi visión, por eso es que yo no lo uso, ¿no? Y es que cuando usted hace una estrategia de ventas, la ganancia es muy limitada y las pérdidas es ilimitada. Por lo tanto, usted tiene que estar muy al pendiente de cómo se mueve y crear, por ejemplo, puntos donde usted va a recomprar el contrato en caso de que se vaya en su contra y tener una pérdida limitada. Pero eso lo tiene que hacer usted, ¿no? Eso lo tiene que hacer usted. No es una cosa que desde el punto de vista de negocio, usted que ya esté dentro de su estrategia establecido y usted como tal así lo vea, así lo hace, ¿no? Por lo tanto, en mi caso, cuando yo hablo de negocio, de opciones, hablo de compras, compra de call, compra de put, compra de call si voy por el lado long, compra de put si voy por el lado short. Las personas que hacen opciones pueden argumentar, por ejemplo, de que yo pago mucho dinero, pero yo no le veo ninguna diferencia, por ejemplo, a comprar una opción y pagar un premium por ella, o a vender una opción, recibir un crédito y tener entonces que tener un dinero retenido, como un seguro, ¿no? Y muchas veces para poder vender un contrato de opciones te exigen que tienes que comprar las acciones primero, ¿no? Sí, que toda estrategia tiene su cosa, ¿no? Pero en mi caso, que tengo un conocimiento un poquito más profundo, me gusta comprar porque yo prefiero tener una pérdida ya limitada y que si las cosas me salen bien, por supuesto, desde el punto de vista de ganancias sean ilimitadas. Por lo tanto, yo lo único que necesito es que varias de las posiciones que yo abra me salgan bien. No todas van a salir bien, por supuesto. Eso a nadie le sucede que todas salgan bien. Pero a medida que usted vaya abriendo posiciones progresivas, a medida que el mercado se vaya moviendo y usted abriendo posiciones progresivas, usted lo único que va a necesitar es que algunas le salgan bien y puede que un gran grupo le salga más. Pero como las ganancias son ilimitadas, su porciento de porciento riesgo-beneficio siempre va a estar a su favor. Por lo tanto, no hace falta ni ser tan específico en cómo abre las posiciones porque lo que le voy a explicar a continuación es una estrategia que te permite abrir posiciones, abrir una posición cuando usted cree que el mercado se va a mover fuerte hacia un lado o hacia el otro lado, pero se va a mover fuerte. Y en ese sentido, para mí, no es ningún problema poder determinar dónde el mercado se va a mover fuerte. Yo sé que si la cosa es saber o determinar dónde el mercado se va a mover en un sentido o en un otro sentido con fuerza, yo no tengo ningún problema con eso. Yo puedo escoger varias acciones y pongo una acá, pongo una acá, pongo una acá. Yo sé que la mayoría se va a mover con fuerza y me va a crear una ganancia positiva en la mayoría de mis operaciones. En este caso, estoy hablando de un estrado. En este caso, lo que voy a hacer es que voy a comprar un estrado. Un estrado es una estrategia de opciones de compra. Voy a comprar un estrado porque vender un estrado es lo contrario de lo que voy a explicar ahora. El estrado es una estrategia que usted utiliza cuando usted cree que el mercado se va a mover fuerte hacia arriba o hacia abajo. Usted está comprando el mismo strike, el mismo strike con una misma expiración, por supuesto. El estrado es el, en la cadena de opciones es el mismo strike, el put y el call, los dos a la misma vez. Se suma, eso te da un precio a veraje. Y lo bueno que tiene es que en vez de comprar un put y un call por separado pagando fees de los dos lados, solamente va a comprar un solo contrato y va a pagar un fee por los dos, ¿no? Y eso ayuda a que los costos sean menores. Y en vez de tener, cuando usted abre el portafolio, va a tener ahí una pila de posiciones X o Y, pues va a tener menos, ¿no? La va a tener de una forma más concentrada. Por lo tanto, vamos a hablar de un estrado. Bueno, rápidamente vamos a hacer un análisis un poquito previo de lo que está, cómo ha comenzado el mercado hoy por la noche, hoy domingo en la noche, abrieron los futuros, abrieron los mercados internacionales y comenzó a rodar la bola por toda la semana completa. Por lo tanto, los mercados hoy comenzaron yo viendo el desarrollo de las tasas de intereses del Treasury, del Tesoro. Eso es lo primero que veo, veo. Siempre veo las tasas de intereses. Las tasas de intereses comenzaron subiendo con fuerza, pero ahora han, se ha bajado un poco, si ustedes ven aquí, ha bajado un poco. Pero si ven, en los últimos cinco días, ha sido un movimiento alcista bastante pronunciado que ha llevado las tasas de 10 años a casi 3%. Y los que han visto mis videos en otras ocasiones saben a qué me refiero con las tasas de 10 años por encima del 10%. Y por lo tanto, ahora en este momento ha cedido un poco, pero el, pero el, 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 en sentido general, el, en sentido general, se, se ve que las tasas comenzaron subiendo. Por lo tanto, yo me voy aquí al, a Finbis, donde veo todo el mercado de una forma más compacta y veo, lo primero que veo son los gráficos de los bonos, ¿no? La semana pasada, tomando en cuenta la subida tan agresiva que tuvieron las tasas, así fue el movimiento, los bonos siempre se mueven contrario, si, si sube el interés, baja el, 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 el precio del bono. Por lo tanto, se puede esperar que el bono, si se pueden dar cuenta, el bono de 10 años, ya dio un mínimo y tiene cara de que si las tasas se siguen comportando de la misma manera, va a seguir dando ese mínimo, ese movimiento a la baja, va a ser un poquito, eh, más largo, ¿no? Si lo cambiamos a un time frame mensual, estamos viendo aquí, ven, que el movimiento, 30, 10, 10 años, eh, está dando un nuevo mínimo y eso es, está dado por el aumento de las tasas de intereses, eh, del Tesoro, del Banco Central, en este caso la, la Reserva Federal, pero es de los bonos del Tesoro. ¿Ok? Ahora, ¿qué trae como consecuencia que este movimiento se le hace? Bueno, la bolsa de valores tiene un movimiento al sistema. Ese sería lo, lo normal, ¿no? Ahora, el, ¿por qué la semana pasada estas, estas, estas tres últimas barras se dieron negativas? Pues y eso fue superitado por la oferta de bonos del, de la, del Tesoro, que fue mayor que el mes de, eh, la oferta de largo plazo, me refiero, fue mayor, mucho mayor, que la del mes pasado. Aunque, el acumulado total del mes, eh, está siendo menor. Pero la, 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 la oferta del, del, de bonos de largo plazo fue mayor y eso yo estimo que fue lo que le dio freno al movimiento alcista que venía cayendo. Y, en este caso, al haber una mayor cantidad de bonos, eh, disponible a comprar, eso hace de que este movimiento, eh, de la, del mercado variable caiga. Por lo tanto, eh, yo tengo que observar si todavía la oferta de bonos del, del, del jueves pasado puede seguir influenciando el movimiento, presionando la, la bolsa de valores a la baja porque evidentemente, tomando en cuenta las tasas de intereses y la, y el precio de los bonos, el mercado debería tener un rebote alcista. Por lo tanto, en este punto tenemos una, no hay nada definido, no hay armonía. Puede, lo mismo puede irse por un lado, por una influencia de una cosa, puede irse para el otro lado por una, la influencia de la otra. ¿Ok? Por lo tanto, el mercado de valores, en este, en este caso, yo no lo veo con un movimiento definido, eh, a lo mejor hasta mañana, cuando hay, cuando ya, por ejemplo, las tasas, o quizás, el, el movimiento, el, la oferta de bonos, ya se, se colocó, por ejemplo, y, y entonces ya el movimiento del mercado, sigue, el movimiento natural de los bonos, que sería, así está, con lo que se está dando, con los bonos, ¿no? Ok, por el, por el punto geopolítico, eh, ya sabemos que Trump, sigue con lo mismo, con la misma cantaleta, la misma cosa, él, se trajo de nuevo el tema de las tarifas, y, ahí andamos en una ambigüedad, aunque desde el punto de vista fundamental, los resultados de las compañías, que, han, han sido muy buenos, y, por supuesto, si los resultados de las compañías son buenos, el mercado, lo, lo, lo asume como tal, como, como una buena noticia, pero, para mí, es más importante lo que sucede antes, de los fundamentales, y antes de que el precio se movió, por lo tanto, eh, esa es, hasta, hasta este momento, lo que yo estoy mirando, de, en, en el inicio, en la apertura del mercado, ahora, ¿por qué el Strato? Porque ya le expliqué, que, según el conocimiento que yo tengo, y siempre he sido una persona, que he negociado con Nekipus, Nekicol, ahora, ¿por qué el Strato? El Strato, el Strato, viene por lo siguiente, yo tengo un amigo, que, que es un fanático, a, a los mercados financieros, igual que yo, eh, siempre, quiere aprender, quiere, eh, profundizar, y, él me decía, siempre, viene, hace rato que viene diciéndome, lo dice, digo, me dice, Fred, eh, si tuviéramos una estrategia, que no tuviéramos que estar aquí, sentado, todo el tiempo, nos gusta estar aquí, pero si tuviéramos un poquito más de tiempo, para, para dedicar a la familia, hacer un trading, inclusive, más relajado, porque no hay que coger tanta lucha, con la estrategia que le, si usted toma una posición, para arriba y para abajo, usted realmente, lo único que necesita, es que el mercado se mueva con fuerza, cuando se mueve, usted gana, y gana mucho, porque la, 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 las pérdidas son, controladas, comparado con el movimiento que el mercado, que la acción puede dar, y usted va a estar ganando, mucho más dinero, del que va a perder, pero eso, nos da a nosotros, la facilidad, de primero, hacer un trading relajado, sin preocupación, y segunda, en mi caso personal, como yo tengo mi negocio, tengo mi trabajo, yo no tengo, el tiempo libre, para dedicarle, a estar aquí, mirando, aunque me fascina, yo termino mi trabajo, viendo, me siento aquí, y lo primero, yo estoy, en mi trabajo, yo tengo mi teléfono, yo estoy monitoreando, lo que va pasando, y todas esas cuestiones, y, y voy pensando, a pesar de que voy haciendo, otras cosas, pienso, y comento, y, y contesto uno que otro, comentario, que me mandan, cosas así, ¿no? Pero, realmente, el estar aquí, permanentemente, no, no tengo que estar, y como, y como, y como tomar una posición, para arriba o para abajo, me da igual, realmente, para donde se mueve el mercado, por ejemplo, el, 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 el último mes de febrero, se movió fuerte a la baja, bueno, pues, no había, no había que tener ninguna preocupación, por, lo único que tienes que hacer, es ajustar el estrarro, para que, para que no te vuelva negativo, en definitiva, cierras una ala, deja la otra ala abierta, y, si ganaste, ganaste, en definitiva, ya usted ganó, todo lo, lo que estimaba, que iba a poder ganar, y, mientras usted sea capaz, de determinar, donde, donde cada acción, puede tener un movimiento agresivo, o, por lo menos, de qué punto, a qué punto, puede llegar, lo demás, está bien, no hay ningún problema, hay, hay estrategias, inclusive, para cuando no se mueve el mercado, pero, el mercado, el mercado, crea consolidaciones, en todo tipo de gráficos, pero, por ejemplo, una consolidación, en un gráfico, de, mensual, es un movimiento agresivo, en un gráfico, diario, por lo tanto, si usted, cualquier tipo de gráfico, que usted utilice, usted, lo único que necesita, es la altura de una barra, para crear un strad, o lo único que necesita, es la altura de una barra, ahora, lo que va a necesitar, es ir a buscar, cuál es el que le conviene, más, porque no todos son iguales, no todos se, se mueven, no todas las acciones, se mueven de la misma manera, ni todos los contratos, tienen el mismo precio, por lo tanto, lo único que tiene que hacer, es buscar, en, en, en todo el, buscar en toda la, en toda la gama, de acciones, porque usted tiene que tener una lista de acciones, con la que trabaja, eh, cuál es la acción, que le va a dar, la, la mayor posibilidad, a usted, en ese, en, en este tipo de operaciones, por lo tanto, déjenme ir de nuevo, a la pantalla, para, eh, compartir con ustedes, lo primero que voy a hacer, lo primero que voy a hacer, es, compartir con ustedes, eh, mi, eh, pro real time, pro real time, yo tengo, eh, tengo dos pantallas, pero, nada más que estoy compartiendo una, por lo tanto, usted no va a ver, mi lista, pero aquí está, mi lista está, en la otra pantalla, por lo tanto, eh, cuando usted vea, que yo estoy diciendo algo, es que lo estoy mirando, en la otra pantalla, pero usted va a ver los gráficos, que van a salir, en, en, en mi pantalla de la izquierda, que es la que estoy compartiendo con usted, en este momento, ok, yo tengo una lista, déjenme enseñarle un momentito, ven, ahí está la lista, preferidas, esta lista, es, las preferidas mías, y siempre le, le adiciono algunas, otras cosas, pero es la preferida, que es la, las acciones, que yo escogí, de, de calidad, son acciones todas buenas, alrededor, de los, 20, 30, tengo acciones, de, 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 siendo, de 100, pero ya verán por qué, eh, pero son, tienen las características, que son compañías, que son buenas, son buenas compañías, con buenos fundamentales, y, lo que pasa con esto es, que cuando el mercado se mueve, estas compañías son, eh, las líderes, o se mueve para arriba, o se mueve para abajo, pero son las líderes, y casi siempre, lo que el índice hace, es porque estas también lo están haciendo, algunas un poquito más adelantadas, otras más atrasadas, pero en sentido general, la lista completa se mueve, de esa manera, ahora, quiero explicarle algo del por qué, eh, tienen que tener una lista como esta, y, y, y le voy a explicar lo siguiente, por lo tanto, yo quiero abrir un estrado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ven aquí, vamos a, si ven aquí un momento, usted ve la lista que tengo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí yo tengo el movimiento, el movimiento, eh, de todas las acciones, en el, en el viernes, al viernes, ¿no? Entonces, ya les dije, quiero abrir un estrado, por lo tanto, ¿cuál, es el criterio de negocio del estrado? Que se mueva fuerte hacia un lado hacia el otro, por lo tanto, ¿qué necesito yo de mi lista? La que se movió con mayor cantidad de, de, por ciento, y la primera es, América Woodmark, que se movió 3.34 por ciento, y ahí tengo, mi primera acción a analizar, para, disculpenme, para abrir un estrado, ¿ves? Quizás, para abrir un Neki Put, o un Neki Call, yo no tengo señal, pero para abrir un estrado, lo más probable es que sí, y ya veremos en el gráfico el por qué, o de lo contrario, irme al otro extremo, Radian Group, que se movió 2%, que también la vamos a analizar, para, determinar si podemos abrir un estrado, en una, o en la otra, y cómo, cómo buscamos el estrado, y, y para que el video no se haga, tan largo y tan cansado, vamos a hacer, esto, un poquito rápido, eh, vamos a analizar la primera acción, que tenemos, que es American Woodmark, American Woodmark, es, una compañía, que, me gusta trabajar con ella, porque, literalmente, trabajo con ella, es la compañía, con la que yo tengo contratos, y, por ejemplo, eh, en mi negocio, mi negocio, yo tengo contratos, con esta compañía de, de, ellos son unos productores, de muebles, de gabinetes, para, constructores, le brindan servicios a constructoras, y yo tengo contratos con ellos, de instalación, y, hago cosas, eh, especiales para ellos, ¿no? Especiales y no tan especiales, ¿no? Pero, en los últimos, ya voy para cinco años, que trabajo con ellos, y, no tengo ninguna queja, me, me va muy bien, pago mis cosas, y tengo, eh, una cierta, una cierta seguridad, porque es una compañía grande, ¿ve? Pero también la uso en la bolsa de valores, para especular un poco con ella. Entonces, ¿qué sucede? Lo siguiente aquí sería, medir, eh, vamos a apretar un poquito aquí, el, medir, este punto, ¿cuánto sería, el, el próximo nivel sería, eh, la medida de 55, que es 70. Por lo tanto, hay que medir aquí, cuánto es, hasta el próximo nivel, que es de 70, y serían un 19%. Para un estraro, un 19%, en una sola barra, en un solo mes, o quizás dos meses, es un movimiento muy bueno, muy bueno. Y le voy a explicar por qué. Y por arriba, sería, 119, eh, no, 106, 105. Por lo tanto, eh, si ven, si ven, que si yo abro un estraro, en ese mismo punto, que está ahí, en 87, eh, tengo, un gran por ciento, de que en los próximos, seis meses, siete meses, yo prefiero, comprar, eh, opciones, con lo suficiente, el suficiente tiempo, no quiere decir, que yo tenga que esperar, a la expiración, para, ya, para cerrar mi operación, y coger mi dinero, yo puedo vender, el contrato, cuando yo quiera, la semana que viene, se mueve agresivo, y me llega, me llega, a, a 70, y decido cerrarla, no hay ningún problema, yo cierro la operación, y abro otra, ok, eso no hay ningún problema, ahora, la razón, de lo que le explico, es porque, cuando usted mide, el posible movimiento, que el, de la volatilidad, de la acción, si ustedes se dan cuenta, el tamaño normal, el tamaño normal, de las barras, de esta compañía, es, un 10%, por lo tanto, un 10%, un 20%, y que una barra, solamente, que en un mes camine, 20%, eso es mucho, eso es muchísimo, por lo tanto, vamos a, trabajar, con, American Woodmark, lo próximo, que vamos a hacer, es que vamos aquí, a mi broker, y vamos a, la cadena de opciones, de opciones, AMW, American Woodmark, y la cadena de opciones, que tenemos disponible, es, el, octubre, lo más largo, es octubre 18, tiene un open interest, un, prácticamente, bajo, no tiene, no tiene open interest, eso sería un, un punto negativo, basado en mi, en mi, idea de negocio, pero, ya estoy mirando, que por ejemplo, el, el, el costo, el costo de la, de los contratos, está, por encima, del, del precio, que yo opero, por lo tanto, es un poquito, complicado, abrir una posición aquí, porque todavía, el precio está, muy grande, pero para el beneficio, del video, del análisis, les voy a enseñar, un momento aquí, sería comprar, 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 un extrao, y, como se pueden dar cuenta, serían, 22,05, serían, 2,205 dólares, y no me, no, está muy, muy por encima, precisamente, el tener un Open Interest, tan bajo, cero, nada, el precio, es alto, y 2,500 dólares, para ponerlo, en una, en una sola acción, es, mucho, es, bastante, por lo tanto, vamos a seguir buscando, otras opciones, y vamos, a buscar, eh, algo que esté, alrededor de los, 50 dólares, y, vemos, que, por ejemplo, la compañía, NUED, eh, NUED, aquí, tenemos, un movimiento, tenemos un, un, un patrón, netamente alcista, pero, una vez más, podemos medir, desde este punto, al máximo anterior, hay un 10%, y de, y desde este punto, al, 10% por abajo, serían unos 54 dólares, y, no creo, que haya, un movimiento, mayor, al 10%, no creo, que hay, un, mayor, el 10%, vamos a analizar, BLDR, que, evidentemente, tiene, tiene mucho, para, para dar, un movimiento, a la baja, por lo tanto, vamos a analizar, cuánto hay, hasta el próximo nivel, al próximo nivel, hay un 13%, y, si lo, y si lo presionamos, un poquito, podemos llegar, al 20%, un poquito, más abajo, de la media de 20, yo creo, que si hay una penetración, de la media de 20, puede llegar al 20%, sin ningún problema, y, por arriba, tenemos un 25%, por lo tanto, 27, si se va, si se va long, ganamos, el, el cálculo, estaría por el 27%, si se va short, estaríamos, por el 20%, por lo tanto, aquí, si se puede entrar, a analizar, BLDR, Builder First, esto es una empresa, que se dedica a, materiales de la construcción, por lo tanto, el, el contrato, más lejos que hay, es, enero del 2019, noviembre del 2018, estarían casi los dos, el mismo, ahí, el mismo lado, podemos, podemos calcular, el, el precio, entre los dos, y, tenemos que, 2,40, y, 2,10, 2,40, 2,40, aquí, aquí sucede una cosa, no sé si será que hoy, como está cerrado el mercado, todavía, los contratos, están, pero aquí sucede una cosa rara, que casi nunca sucede, y es que el contrato, call, y el put, cuestan lo mismo, 2,40 y 2,40, y eso sería, eh, eh, un poquito, eh, como que, no se da, muy seguido, si se dan cuenta, los precios, de una, de, de una columna, con la otra columna, casi nunca coinciden, y sin embargo, esta vez coincidió, el precio en 2,40, y, eso no dice nada, pero, el, eso es lo, el, que, vaya, que es raro de ver, ¿no? Es raro, pero, eh, una vez más, como hay que sumar los dos lados, serían, eh, 480 dólares, claro, también hay una cosa, señores, el que tenga la posibilidad de abrir posiciones, en, durante el día, porque esto puede cambiar, y puede ser que los precios, eh, dependiendo del momento, se muevan a la baja, y el precio de entrada sea mayor, sea mejor, ¿no? Pero en este caso, no es, no es el caso, y, y aquí sería, un precio, eh, un precio de 480, que tampoco, es lo que estoy buscando, yo estoy buscando posiciones alrededor de los 200, que lo pasen de 300 dólares, pero, 400, 400, 400 no es un precio que me, que me dé, que no, que no sea cómodo para mí, sigue siendo, es un precio cómodo para mí, lo único que hago, es que no puedo abrir, eh, tantas posiciones, ¿no? Por lo tanto, sería 450, serían 450 dólares, para comprar un estrado en BLDR, que ya, como vieron el movimiento, eh, que como se dio, hay posibilidades de que este, de que esta operación, salga buena, salga bien, tenemos hasta noviembre de este año, para que el, para que el precio se mueva, se mueva hasta, a 20% por abajo, o 20% por arriba, y si, vemos aquí, un momentico, podemos ver, lo que yo le decía, en el, en el análisis introductorio del video, que, la pérdida máxima, maximum loss, es 450 dólares, no incluyendo, los posibles dividendos, que se pueden, eh, sumar al, a esto, pero bueno, realmente, yo nunca he visto, que la, que la pérdida sea mayor, que el, que el premium que usted paga, y el maximum profit, es infinito, si, si está, si por ejemplo, si el mercado, se consolida, eh, por fir, el, el, empieza a dar máximo, y esta compañía, empieza a subir, y da un máximo, por encima de, de, del, del máximo anterior, o da, o da un mínimo, y sigue, buscando la media, de 200 periodos, en el mensual, el recorrido, es muy grande, por lo tanto, la, la ganancia, es mucho mayor, que, la pérdida, entonces, en este caso, quiero enseñarles, cuando usted, hace un, lo que le llaman, analyze traded, analyze trade, es cuando usted está, eh, analizando, cuál es el posible, el posible recorrido, el posible performance, que tiene, su, eh, su, negocio, y esto es lo que le va a decir a usted, si de verdad, usted va a tener, eh, ganancias, o no, y, por lo que estoy viendo aquí, por lo que estoy viendo aquí, lo primero que quiero, enseñarles, es, los, slides, los slides, eh, los slides, tengo aquí, que si, el, que si el, el stock price, de BLDR, eh, sube, por encima, de, 20, déjeme chequear una cosita aquí, antes de continuar, porque, eh, el precio en este momento está en 18.74, ok, por lo que quiere decir es, que, el precio está, eh, a veces, a veces yo, me incomodo, con el, con el sistema, porque, eh, me, me cambia, ahora mismo, no sé por qué me cambió, el, lo que tenía puesto aquí, ah, creo que ya sé por qué es, es que, me está, calculando, algo incorrecto, ok, y para, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a, quitar, todo lo que hay, en, en, en el, porque tengo aquí, la, una, un, una opción que analicé, más temprano hoy, que no me la quitó, no sé por qué, y, se supone que, esto debería, de no estar aquí, esto, ven, no debería estar ahí, y, vamos a volver, de nuevo, Strado, Strado, en VLDR, vamos a darle, Analyze Trade, de nuevo, y, vamos a ver, si tenemos, alguna otra cosa, que no se suponga, que debe estar aquí, ahora, si, ya tenemos, ya tenemos VLDR, única y exclusivamente, porque esto tiene la característica, que si usted tiene un análisis, de una operación anterior, que usted hizo, y, por casualidad, no se quita, usted no lo quita manualmente, lo que el sistema está reconociendo, que usted, le está adicionando, operaciones, y eso, cambia, la circunstancia del análisis, ok, por lo tanto, eh, tenemos, a 18.77, este es el precio, este primer, este primer, eh, esta línea de aquí, que se llama, Standard Deviation, la deviación estándar, que sería, 10% hacia un lado, 10% hacia el otro lado, eh, en este caso, estos dos, estos, estos dos, palitos, chiquititos, que hay aquí, sería, el, en, en que, el punto neutro, en, en, en que usted, comenzaría a ganar, eh, si usted, hacia un lado, o hacia el otro lado, por lo tanto, ya, lo, el, el recorrido, por arriba, es mayor, para, para ganar, que por abajo, si el recorrido, se va hacia abajo, usted ganaría, en un periodo más corto, en un espacio más corto, estaría entrando en ganancia, por ejemplo, si por arriba, eh, ven como el, el precio cambia, es, 22,69, si usted va al gráfico, 22,69, eh, está, bastante lejos, está, eh, está bastante lejos, por arriba, por lo tanto, aunque abro un estrado, y espero que se mueva, para cualquier lado, preferiría, que se mueva hacia abajo, porque, en, 17,60, ya yo estaría ganando, un poquito por debajo de 18, y, estamos ahora en 18,74, por lo tanto, en menos de dólares, y algo, ya yo estaría positivo, por lo tanto, voy a abrir un estrado, en BLDR, pero preferiría, que se fuera a la baja, aunque si se va a la alza, me da igual también, porque, lo único, que el recorrido, sería mayor, ahora, ¿qué sucede? Si en el tiempo, que dura el contrato, el, el movimiento del, del precio, no se va, no llega, ni a 22,70, ni a 17,50, yo pierdo el valor, del premium, que yo pagué, por lo tanto, hay que, hay que siempre, calcular este tipo de cosas, y decir, bueno, es muy probable, si ustedes miran las oscilaciones, del, en el diario, de, de esta, de esta acción, 22, es el, es un máximo, y, 18, que no está muy lejos, como digo, preferiría, que se fuera a la baja, que se fuera a la alza, pero, en cualquiera, de los dos casos, preferiría, que se mueva agresivo, para cualquiera, de los dos lados, si se mueve, si se mantiene, en este, en este espacio, que está aquí, yo pierdo, dinero, el dinero que pagué, por lo tanto, en el, en el momento, en que, en que el análisis técnico, a mí me dé, que, que cualquiera, para los, cualquiera de los dos lados, que coma, cuando llegue a un nivel, donde ya yo pongo, mi estrategia de salida, porque yo pongo, mi punto de entrada, mi punto de salida, y, por lo tanto, va, a, a caminar, como, una vez más les digo, prefiero que camine a la baja, porque, de esa manera, estoy ganando, más rápido, si camina a la alza, tengo un recorrido, mucho más largo, que hacer, esto se puede, ajustar, los, utilizando, estrategias separadas, de compras, y puts, pero, en este caso, pagarían más fees, pagarían más fees, para, para, para poder hacer una estrategia parecida, pero que el recorrido sea igual, para los dos lados, tendría que hacerlo independiente, y ponerle más dinero, en un lado, que del otro, y entonces, eso, lo que hace, es que encarece los costos, pero, realmente, estarías haciendo, lo mismo que estás haciendo aquí, lo único que, el, el ajuste de la ganancia, hacia un lado, hacia el otro, es diferente, ¿ve? pero, lo más importante, es que si el, que si el, si el precio, se va a buscar, el máximo anterior, de 23, 28, en este caso, vamos a enseñar aquí, los slides, que hay aquí, que serían del 10%, ven, como una bajada del 10%, me pone a mí, en ganancia de 100 dólares, pero, una subida del 10%, todavía estaría negativo, 119, por lo tanto, yo necesito, yo necesito, que para arriba, suba, para estar positivo, que suba a 23, 22.50, ven, como se va moviendo la línea, y ahí estaría, en 132 dólares, a ver, sí, ganando, eh, 2.40, eh, estaría ganando, 2.40, si se va por abajo, en cuanto me llegue, a mi 10%, ya estaría ganando, si se va por arriba, tiene que caminarme, un 22.70, 22.70, que es, eh, mucho más, ¿no? Yo tenía que haber, déjame, hacer una, reset slice, y déjame ver, si, lo puedo caminar, utilizando porcientos, ok, 22%. Para arriba, tiene que caminarme 22%, para estar positivo, 16 dólares, por lo tanto, para arriba, tiene que caminar, si me sigue caminando, otro 10%, digamos, que llega a 30 por arriba, ya yo estaría, en 314 dólares, positivo, ¿me comprenden? Es decir, que, hay que tomar en cuenta, cuando ustedes hacen, todo, cuando se hacen, este tipo de análisis, 181 dólares positivos, el posible recorrido, de que esta acción, puede tener, eh, comparado, con el, con el, el recorrido, que usted estima, que la acción, puede caminar, y, lo que usted va, a, a ganar, en un lado, o en el otro lado, pero recuérdese siempre, que una estrategia, como esta, duplicaría el, duplicaría el dinero, que usted va a pagar, porque, está pagando por los dos lados, está pagando un call, está pagando un plus, a la misma vez, por lo tanto, usted tiene que entender, de que, si eso le cuadra a usted, ¿no? Si ese, si ese, si ese tipo de costo, le cuadra a usted, ahora, antes, de decidir, comprar esto, porque son, 480 dólares, 480 dólares, no está mal, no está mal, si fuera, si fuera una estrategia, de, de, de opciones, para un solo lado, y, y empezar a ganar, en cuanto, en cuanto, ya, arrancó, ¿no? Y, y en este caso, como digo, yo abriría un Estraro aquí, pero, si se me va, a la baja, sería también, una cosa muy buena. Por lo tanto, una, otra cosa también, que se puede hacer, es, no necesariamente, tiene que ser, el, el próximo precio, que viene, de, el próximo precio, que viene, out the money, usted puede, escoger, un, un, un strike diferente, por lo tanto, vamos a, a analizar, el próximo nivel, que viene, eh, disculpenme, aquí, ya apreté lo que no era, el, para reducir los costos, y que el dinero, se haga, un poquito más, más cómodo, vamos a, comprar un Estraro, en, el próximo, strike, que sería, 19, 20 dólares, sería el próximo, serían, 4, 60, inclusive, es, es, hasta más caro, el, el próximo strike, es más caro, y, y, y es lógico, porque, uno, es más caro, que el otro, y compensa, el costo, por lo tanto, para una estrategia, de Strado, no creo que, alejarse del, del strike, sea, nada positivo, y, si, se dan cuenta, de aquí, serían, unos 60, con, 360, sería, inclusive, creo que, más caro, todavía, a medida, que nos vamos, alejando más, del, B, 4, 90, por lo tanto, hay que comprarlo, inclusive, yo diría, déjame, probamos, Indemoney, más caro, pero, yo pienso, que, el, Indemoney, sería, eh, el recorrido, de ganancia, sería, más corto, vamos, pero, vemos, 4, 50, tenemos, tenemos, el, el strike de 18, el strike de 18, cuesta lo mismo, 4, 50, pienso que, el, el, el averaje del precio, va a estar por ahí, pero, vamos a ver, cómo se comporta, en el, en el analyze, ve, vamos a ver, cómo se comporta, eh, ok, las, eh, las ganancias, por abajo, está en el mismo lugar, 13, 37, y, las ganancias, por arriba, bajó un poquito, ve, tiene una ventaja, que ya no es, 22, ya no es, 22, y, tanto, como analicé antes, sino que, es, mucho menor, antes estábamos por aquí, ahora estamos aquí, ok, y, ahora, hay un recorrido, hacia un lado, o hacia el otro lado, un poquito más, lógico, ¿no? hacia los dos lados, por lo tanto, las estrategias del trálogo, hay que tener muy en cuenta, el, todavía sigue siendo, hacia el lado long, más alto, pero ya 21 dólares, 21 dólares, eh, está un poco más abajo, que 22 y tanto, que era por arriba, del, del máximo de la oscilación anterior, y 23 y algo, que es el máximo, eh, histórico, es mucho más arriba, ¿no? por lo tanto, el, esta operación, es un poquito más lógica, es un poquito más lógica, pero, ya, no estamos, en el, en el lado long, no está tan lejos, ¿no? Está más cerca, por lo tanto, esta, esta operación, a pesar de que cuesta lo mismo, tiene un mejor sentido, porque, a la hora de recorrer el, el precio, eh, estaríamos positivos, en menos recorrido, por lo tanto, si a usted le cuesta lo mismo, da lo mismo, por lo tanto, es, por lo tanto, es imprescindible, tener, analizar, todos los, eh, y vamos a, a limpiar aquí, vamos a limpiar aquí, todo, para que, cuando volvamos a montar, vamos a verificar, de que estoy, diciendo lo, correcto, eh, de hecho, no, parece que, el montar una estrategia, con una expiración, arriba de la otra, me, me, me cambió, ¿no? Pero eso son cosas, que se tienen que tomar en cuenta, no, estamos en 22.45, y, al contrario, por la parte de abajo, nos alejamos, al contrario, fue al revés, el efecto fue al revés, el efecto fue al revés, nos alejamos por un lado, más que por el otro lado, por lo tanto, de esta forma, en que hemos montado, la estrategia, no, ha sido, lo mejor, y, una vez más, vamos a, eliminar, vamos a eliminar, vamos a eliminar, para verificar, de que estemos, en lo correcto, porque, esto si tiene, que la tecnología, que si nos equivocamos, tomamos una posición, eh, tomando en cuenta, algo que no es lo correcto, y si, así es, el, el, el punto, veamos, 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 ok, aquí veo algo, que, que, que es lo siguiente, no entiendo mucho, que fue la, el cambio, que me acaba de dar aquí, estoy en 18, estoy en 18, me está enseñando, de que por arriba, estoy ganando, en 19 y algo, y por abajo, estaría, mucho más lejos, y, no creo, que eso sea así, no creo, que eso sea así, pero bueno, esto es una cuestión de, de, de computadora, de análisis, de, de cómo se presenta, déjeme ver, si es que el slide, lo tengo mal, no, los slides están bien todos, y, tengo una estrategia, esta estrategia, me está dando una ganancia, por arriba, eh, cerca, por debajo, me está dando lejos, y yo realmente, de, de, de preferir un lado, preferiría que fuera, más cerca, por abajo, yo preferiría, que fuera más cerca, por abajo, por lo tanto, voy a, limpiar, el, lo que estoy poniendo, y, voy a montar, el, la estrategia anterior, a, de money, que estábamos analizando, anteriormente, que sería, con un strike, de, vamos a quitar esto, que no veo bien, strike, de, 2.40, el strike 19, en, BLDR, ahora, vamos a hacer una cosa, ustedes han visto, que, el, open interest, el open interest, para que vean lo que es la diferencia, entre una cosa y la otra, el open interest, eh, es, es muy bajo, en esta compañía, ok, vamos a, ir, a, Bank of America, para que vean la diferencia, de este tipo de estrategia, entre, entre una compañía, que tiene, eh, un open interest, muy grande, y otra compañía, que tiene, un open interest, que es cero, el precio, es muy, eh, una diferencia tremenda, entre un, entre una cosa y la otra, por lo tanto, un tipo de estrategia, tiene, una acción, a usarlo, en una acción, y un tipo de estrategia, tiene, que usarse, en otra acción, ok, por lo tanto, un straddle, sería una buena estrategia, para una compañía, que tenga un open interest, grande, y, como, para traerles, el ejemplo, aquí tengo, Bank of America, que tengo, por ejemplo, opciones, digamos, enero, enero del 2019, ok, veamos enero del 2019, el precio del Bank of America, está, 3026, 3026, en estos momentos, el, 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 el precio del Bank of America, y, el, los strikes, están cada dos dólares, so que, 3036, por arriba, 32 dólares, sería el strike, y, por abajo, estaríamos, in the money, por lo tanto, una vez más, por abajo, ganaríamos más, que por arriba, ahora, en este caso, Bank of America, 1,92, y 3,40, en el, out the money, sería, una estrategia, 5,24, sería más caro, aún todavía, que, 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 que BLDR, sería más caro, aún todavía, y, y es una, una, una compañía, que tiene, mucho open, open interest, o, simplemente, es que, como estamos, con el mercado cerrado, los precios, no están ajustados, durante la semana, los, los, durante la semana, los precios, tienden a ser, más bajos, porque, que yo recuerde, yo estuve analizando, Bank of America, la semana pasada, y no me recuerdo, que los precios, fueran así tan caros, claro, también hay una cosa, y es lo que, lo que les digo, ¿no? Como yo, solamente opero, Naked Calls, en Naked Puts, una, un contrato, de, que yo tengo que pagar, 200 dólares por posición, me, no es ningún problema, eso es un precio, bastante, asequible para mí, pero, ya en este caso, como estoy haciendo un estrado, yendo a los dos lados, ya, entonces, hay que tomar en cuenta, el, que hay que duplicar, mucho, la, la entrada, la, el dinero que uno tiene que pagar, y, en este caso, 500 dólares, serían dos posiciones, en mi caso, pero bueno, como estoy yendo, en, en, en los dos sentidos, una de las dos posiciones, será negativa, será pérdida, ahí, eso hay que tomarlo en cuenta también, si analizamos aquí, Analyze Trade, decimos, que por arriba, estaríamos positivos, en, por debajo, si esto se va por abajo, eh, por supuesto, estamos in the money, si sigue bajando, estaríamos ganando ya, estaríamos ganando, y la, la, el, el 10% serían, 157, 157, pero como tenemos, como tenemos, el, la, el otro lado, tiene que, que caminar negativo, estaríamos positivos, en los 20 dólares, por debajo de 20 dólares, eh, en, en Bank of America, el recorrido, es demasiado largo, demasiado largo, es decir que, este, este tipo de estrategia, como les digo, que no, no, no estaba muy familiarizado con ella, porque estoy comenzando a usarla en este momento, y por arriba me está dando que, a 40, es decir que, el recorrido en, para tener ganancia, es muy largo, y, y, en este caso, no, no me conviene, por lo tanto, eh, este tipo de estrategia, por el día de hoy, no voy a tomar ninguna posición, porque, tengo que, analizarla un poquito más, pero, el, para el beneficio, de este amigo, que me preguntó, que quiera, que, que explicara, que era un straddle, y, para poder analizar, eh, futuras, eh, para poder analizar, posiciones, a futuro, para no tener que estar, sentado frente a la computadora, eh, es una buena opción, lo que, en estos momentos, eh, puede ser que durante la semana, le, les traiga otro video, eh, de lo mismo, si los precios yo veo, eh, que son acordes, o que encuentre, una compañía, que me sea más afín, al precio que yo quiero manejar, porque, en estos momentos, para no hacer del video este, una cosa tan, larga y enorme, eh, eh, de lo poco que he analizado, no he encontrado, un precio que me cuadre, ni un recorrido, eh, por ejemplo, en BLDR, si me, me gustó el, el recorrido, el recorrido, estaba bien, pero, eh, el precio todavía estaba un poquito alto, voy a ver, si durante la semana, puedo ver, que tenga precios más asequibles, eh, pero siempre va a ser, eh, la combinación de los dos lados, por lo tanto, si usted tiene un contrato, y un de money en un lado, y un de money en el otro lado, los dos se van a sumar, y, y, y la operación siempre va a ser, más cara, eh, pero, lo único que hay que hacer es, seguir buscando compañía, para que el precio que usted, quiere manejar, esté dentro del, del, del nivel que usted, eh, quiere, eh, tener, a su favor, ¿no? Así que, por hoy, no voy a abrir las posiciones, pero, por el beneficio del análisis, ahí se los dejo, y, eh, por esta noche me despido, aquí yo seguro, voy a estar otro rato más, buscando, y si encuentro algo, se los, eh, les haré otro video, con la actualización de este, si tu me, alguna posición, ahí se los dejaré saber, eh, se despide ustedes, una vez más, desde Poca, Florida, Fred González, que pasen una buena noche, chao, y hasta una nueva entrevista. que pasen una buena noche, que pasen una buena noche,